El baile El baile El baile es como un ritual Para liberar mi alma Yo tengo que bailar constantemente La música, uno la siente En lo más profundo del corazón La música me da pasión El baile lo tengo en mi sangre 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 El baile me abre otros mundos Subconscientes y más profundos Yo me hundo Siempre más hondo Hasta el fondo Hasta el fondo Gracias al baile Yo sé quién soy Y a dónde voy A dónde voy El baile me ata Con mi alma Con mi alma Con mi alma Me da calma Siento mi alma Me da calma Siento mi alma Me da calma, siento mi alma Me da calma, siento mi alma El baile es mi salvador, liberador, consolador El baile es un remedio, sin cuando quiero ser de nuevo El baile es mi droga, la cual siempre me enfoca Y me vuelvo loca Bailando uno se recupera y se olvida de lo de afuera De lo de afuera, de lo de afuera De lo de afuera, de lo de afuera Yo me siento como el viento Vivo el momento El momento Como el viento Vivo el momento Como el viento Vivo el momento Voy tocando otras dimensiones La llave pa' abrirlas está en mis canciones Yo me conecto con los dioses Música Hablo con los dioses Música Con los dioses Música Con los dioses Música Con los dioses El espíritu durmiente se manifesta en mis huellas Y siempre cuando bailo Toco las estrellas 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 Las estrellas Cuando voy bailando me vuelvo tan lejera Que casi vuelo hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo En la música Naco y muero Y otra vez de nuevo Naco y muero Naco y muero